¿Qué pasa? ¿No le gusta el tema? ¡Se ha re pegado el tema! ¡Mamá! 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 ¿Por qué estamos tan lindas? ¡Ni se daba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ves pasar mal siempre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Mira que yo quería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mireli cop ise! ¡Ajúz! ¡Ayúiiiiii! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esupscale a ustedes! ¡Mirla con el tretto! ¡Istofiona! ¡No se va a llorar! ¡No se va a llorar mi amor de emoción! Mi amor, vuela Mi amor Mi amor Mi amor Me da de emoción Estás contenta, mami Diosito Que suave es Tocalo, mira, toco a los vuelos Mami Otra vez abren los vuelos Che, che Venite a Mariloche Al, al, al cerro catedral Che, che Venite a Mariloche Al, al, al cerro catedral Che, che Venite a Mariloche Al, al, al cerro catedral Che, che Che, che